Con el fin de mostrar el avance de las obras que se vienen desarrollando en la ciudad de Valledupar, durante el gobierno del alcalde Augusto Ramírez Huía, el mandatario realizó un recorrido con un grupo de periodistas de la capital del Cesar. Estas obras que hemos hecho en este cuatrienio superan los 300 mil millones de pesos, donde hemos hecho una bolsa de financiación, una articulación, donde el gobierno municipal ha aportado, el gobierno departamental, el gobierno nacional, para la transformación de Valledupar. La jornada inició desde la Plaza Alfonso López de Valledupar, seguido tuvo lugar en la Casa de la Cultura, la Cancha de Villacastro, el Parque de Panamá, el Parque del 12 de Octubre y por las diferentes avenidas, entre otras. Y finalizó en el Parque La Provincia en la ciudad de Valledupar. Este parque La Provincia que recoge el sentir del Magdalena Grande, Magdalena, Cesar y Guajira, aquí vamos a tener un monumento a Carlos Vive, el Museo de Carlos Vive, el Museo de la Provincia, tenemos zonas para niños, tenemos zonas para juegos, canchas sintéticas, zonas de comida, para el picnic, ahí te va a hacer el parque de la familia. En el desarrollo de la actividad, Ramírez Huía habló sobre la importancia de las obras y manifestó que aún faltan varios proyectos de infraestructura por ser inaugurados antes de que termine su mandato. Gracias. 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 Gracias.